El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, visitó el pasado 9 y 10 de agosto la comunidad de Tres Colinas de Potrero Grande, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Estuvo reunido con los permisarios del sendero Tres Colinas Cerro Camuc, en la Asociación de Turismo Tres Colinas del Correor Biológico El Quexal Parque Internacional La Amistad. Afirman que fue un hecho histórico para la localidad, ya que en 50 años aproximadamente no habían tenido este tipo de visitas. Informaron que se reunió con la comunidad y todos los prestadores de servicios en turismo. La intención era conocer el trabajo que realizan en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía, los proyectos que vienen en relación a la red de senderos y trabajo en conjunto con los Parques Nacional Chiripó e Internacional La Amistad. También estuvieron presentes Donald Chan, director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, Roger González, administrador del Parque Internacional La Amistad, Laura Díaz, administradora del Parque Nacional Chiripó y Gravin Villegas del SINAC.